Que te juega con mi amor Por el amor de esa mujer Yo como los hombres soy un mismo destino Permíteme decirte lo que seas mi amigo Yo como muchaché Por mi paladar de Casparia Yo se hago mi molanda porque Le doy todo lo que se Mi futuro de mi muchaché Me hace despertar Me hace que se despegue No está conmigo así y otra vez Cada vez nos cambiaré Es la amiga de todos los dos Pero el amor Mucho más fuerte que la suya Porque el amor Le hizo a mujer Son los dos hombres como un Cristo Escribíos Pero no sé Que ya me quedan Que juegan Conmigo Un amor Que le dejamos bien Son los hombres como un Cristo Escribíos Aunque me digas Que me digas Que serás Mi amigo Muchísimas gracias por esta noche Monforte 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!